Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15, correspondiente al domingo de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados, ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos jueces sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Durante cinco domingos consecutivos a partir de hoy, Haremos un pequeño paréntesis a la lectura del Evangelio según San Marcos que hemos venido leyendo Para leer el capítulo sexto del Evangelio según San Juan Que nos presentará a Jesús que es el pan que da la vida eterna Y abrimos esta reflexión con el conocido milagro de la multiplicación de los panes Cuyo texto nos deja de manifiesto, en primer lugar, a Jesús que conoce muy bien todas nuestras necesidades Él contempla la necesidad de alimento que tiene la multitud que le sigue Y sintiendo compasión de ellos, se pone manos a la obra para saciar su necesidad Y para esto, Jesús pide nuestra ayuda Estamos acostumbrados a pedirle al Señor que realice algo bueno por nosotros Pero la mayoría de las veces, le dejamos a Él todo el trabajo Cruzándonos de brazos simplemente a esperar Sin realizar movimiento alguno que haga posible la realización del milagro en nuestra vida En el Evangelio, Jesús sabiendo bien lo que va a hacer Solicita ayuda a sus discípulos Felipe de inmediato se rinde al intentar responder al problema con una mentalidad puramente económica Y Andrés, desconsolado frente a su impotencia Sin darse cuenta que frente a él tiene la respuesta Tristemente dice a Jesús Aquí hay un muchacho que trae cinco panes y dos peces ¿Mas qué es esto para tanta gente? Es precisamente la generosidad de este joven desconocido Que comparte todo lo que tiene Lo que hace posible la realización del milagro Darlo todo por Jesús y por su pueblo Es la fuerza invisible que hace posible todo lo imposible Si todos y cada uno de nosotros Fuéramos capaces de darlo todo sin condición El hambre del mundo desaparecería Doce canastos sobraron de los cinco panes y dos peces Es decir, que más de cinco mil hombres y mujeres y niños Fueron saciados por el poder proveniente de un corazón generoso y humilde Capaz de darlo todo por el proyecto de Jesús Hoy somos invitados a ir y hacer lo mismo Brindar nuestra ayuda a Jesús dando todo lo que somos y todo lo que tenemos por su reino Solo así haremos posible con él la multiplicación de milagros Que sacien las necesidades de todos y todas aquellos que esperan con fe Oremos Señor Dios, protector de los que en ti confían Sin ti nada es fuerte ni santo Multiplica sobre nosotros tu misericordia Para que, bajo tu dirección De tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros Que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Amén Paz y bien